Vendedores del mercado municipal una vez más muestran su descontento ante las iniciativas de la Alcaldía de recuperar los espacios públicos en este importante punto de venta. Por lo que este miércoles incendiaron neumáticos en repudio a una notificación dirigida a los vendedores de plátanos, en la que se le da un plazo de 24 horas para desalojar los espacios públicos. Adiós, que vino a quitarnos la fuerza, que trajo el ejército, la policía, entérate, general. Nosotros lo que queramos es trabajar. Nosotros no queramos ni vender drogas, ni robar, ni nada. Nosotros lo que queremos es trabajar. Bueno, romántico, eso no tiene la culpa de Ale, porque Ale, tú entiendes que hay que traer gente a trabajar por aquí, en el mercado, en el mercado por aquí. Tienes que todo el mundo ganando su comida, gente, padres, familia, chiriperos, todo el mundo. Entonces Ale quiere sacar a la gente a la mano y no le busca la solución, de buscarle la solución a la gente para que a gente se ubique. ¿Entiendes cómo es? Aunque la circular está dirigida por el administrador del mercado, los mercaderes acusan al alcalde de incumplir acuerdos. Usted ve en esa área, entonces no puede venir con otra ahora. Usted ve, de que haya otra gente por ahí que esté molestando, a nosotros no afecta, porque nosotros estamos bien, a la distancia que ahí nos puso, porque ahí nos puso una raya para que nosotros trabajáramos ahí en ese, usted me entiende cómo es. Entonces ahora viene con otro. ¿Por qué están respetando ahora cuando llegaron? Los vendedores dicen que no tienen lugar donde reubicarse, en donde puedan vender sus productos, por lo que no están dispuestos a abandonar su único sustento. Atento. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.